PEGI 18 En el episodio anterior, Dodge, Arthur y José fueron al poblado de Rhodes manteniendo un bajo perfil. Incluso ayudaron y se hicieron amigos de las autoridades para finalmente terminar con un día de pesca. ¿Cuánto tiempo ustedes creen que les dure esta paz? Yo la verdad es que no creo que mucho, pero bueno, vamos a continuar. ¡Let's play! Oh sí, pajarillos cantan, todo pacífico, todo maravilloso. En esta nueva etapa, ¿no? En donde todos son buenos y... ¡Ay, qué cosas! Antes que nada, sí quiero de verdad ofrecerles una disculpa porque, pues bueno, como saben, no he podido estar subiendo los videos diario como me gusta de esta serie, así como todas las que tenemos activas. Y como ustedes también ya saben, pues fue porque se me atravesó todo lo del Xbox FanFest 2018, me enfermé en la Ciudad de México. El tema, pues eso provocó que se me acumulara ahorita con lo del DLC de Spider-Man, la nueva aventura de Pokémon, Let's Go, etc. Entonces discúlpenme, pero ahora sí ya estoy al 95%, así que listo para darle con todo diario. Por cierto, hubo varios comentarios que me estuvieron comentando, varios comentarios que me estuvieron comentando, ¡hable bien! En donde me estuvieron comentando que prefieren el formato de episodios un poquito más compactos, o sea, no tan largos de una hora. Esto también, lejos de que les guste, creo que va a ser necesario que ya lo hagamos así, porque, pues si voy a estar subiendo un capítulo diario y tenemos tres series activas ahorita, es una locura. Así que los voy a estar subiendo yo creo que más o menos como los que estuvimos teniendo de cuando se los dejé listos para que yo me fuera al evento. Ok, tenemos aquí una misión secundaria y del otro lado también, que por cierto el día de ayer intentamos hacer un directo de misiones secundarias, pero se echó a perder el directo porque la velocidad del internet en la noche es pésimo y no nos permitió prácticamente hacer nada. Entonces, bueno, es una lástima porque sí quería disfrutar con ustedes las misiones secundarias. Vamos a tenerlo más adelante, nada más que creo que lo tengo que hacer un poquito más temprano. Ok, ¿qué tenemos en el mapa? Porque yo alcancé a ver, ah, claro, yo alcancé a ver otros puntitos amarillos y miren, aquí está Dodge. Ahora Dodge se movió. El Sheriff Gray, que es ahora nuestros nuevos amigos, le pidió a Dodge y a Arthur que vayan a verlo en algún momento. Ok, ahí la vamos a seguir haciendo de amigochos, ahí con las autoridades locales. Por otro lado tenemos aquí a los Gray. Dodge le pidió a Arthur que vaya a Caliga Hall a echar un ojo e intenta averiguar algo sobre los Gray. Recuerden que aquí como que se están disputando entre dos familias. Creo que si queremos continuar la aventura de forma lineal, o sea que vaya, no estarnos saltando cosas y que tenga, pues vaya, una hilación, tendríamos que hacer esta de los Gray, el rumbo del amor verdadero. Ok, pues vamos a dirigirnos ahí, pero antes de irnos vamos a hacer la respectiva contribución y qué mejor forma de contribuir que obsequiando la barra de oro. Recuerdan de, pues hace dos o tres capítulos que le ayudamos a los alemanes, al marido, pues, que era alemán y que eran de familia que se dedicaba a la extracción y procesamiento del oro, pues nos regaló esta barrita y miren nada más, 300 dólares. Vamos a donarla porque ahí les va que es lo que quiero comprar y que justamente creo que cuesta 300 dólares, si no mal recuerdo. Vamos a checar aquí el libro de cuentas porque además tenemos aquí un problema. Vaya, lo hemos tenido desde el inicio. El único que dona aquí es Arthur. Los demás empiezan a donar, pero miren, dos dolaritos, un dólar. José, 54 dólares, muy bien por él, etcétera, pero muy poco. Entonces tenemos que hacer que estén contentos y que estén bien todos. Hay que buscar siempre el bien común para que, pues vaya, después retribuya esa acción. Así que podemos ver que aquí del lado derecho en alojamiento tenemos para todos. Por 300 dólares mejoramos las tiendas de la campaña del resto y no solamente de Dodge y de nosotros, ¿verdad? Así que, venga. Nosotros invitamos. Los alojamientos del campamento mejoraron. También mejoró el humor general de la banda, que es lo que se necesita. Que todos estén contentos para que aporten más. Nada, no es cierto. No con esa intención, sino era lo justo, ¿no? Esa barra de oro era para compartirlo con la banda. Pues ya, ya hicimos eso. Vamos a ver qué impacto va teniendo después en el libro de las cuentas. Y ahora sí ya. Me voy a abastecer de medicamentos, municiones, todo lo necesario, porque es un viaje largo y nos vamos. Oh, say whatever you damn well please, but I tell you, if I don't get out of here soon, I'm going to kill somebody. And if you don't stop hissing at me, I'm going to kill you. You come near me, sailor, and I'll slice you up. You put that knife down or you're going to be missing a hand, lady. What is wrong with you two? I ain't chopping vegetables for a living. Oh, I'm sorry, madam. Was there insufficient feathers in your pillow? I ain't lazy, Mr. Morgan. I'll work, but not this. You like cooking work? My husband and I, we shared the work. All of it. I was out in the fields. I can hunt, carry a knife, or use a gun. But I tell you, you keep me here, I'll skin this fat old coot and serve him for dinner. Look at your damn mouth, you crazy goddamn fishwife. Ah! Enough, both of you! Well, come with me then. We're going to head out there, run with the man. So be it. But we do more than just hunting. We're hunting. And them things hunting us, so they got guns of their own. I ain't afraid of dying. Eso. Good. You need anything, Mr. Pearson? Maybe me and Mrs. Zad are going to take a little ride. Yeah. Sure. Here's my list. Can you post this letter for me? While you're there? Sure. Come on, princess. Are you coming with me then, woman? Okay. Pues yo iba pasando por ahí y ya no salió una misión. O sea que... So I've graduated from chopping vegetables to chopping. Shut your goddamn mouth. Aquí vamos. Pues venga. Carta de Pearson, lista de compras. Pues vámonos con cuidado. Vámonos con cuidado porque esta... Buena esa, eh. Buena esa. ¿Vámonos con cuidado porque esta... ¿Vámonos con cuidado? ¿Vámonos con cuidado? ¿Vámonos con cuidado? Listen to this. Since we last corresponded, I have traveled widely, making no small name for myself. Before you ask, I am still yet to take a wife, but I can assure you it's not for a lack of suitors. You ever actually even talk to a woman he ain't paid for? Oh, look. We're all hiding behind something. And what's this? Return to Tacitus Kilgore. Oh, that. That's Dutch's idea. All males descent to the same aliens. Whenever we set up somewhere new, Strauss, she heads into town. Tells them to start expecting males from a Tacitus Kilgore or whatever they changed it to. Madre mía, ¿qué tal, eh? Ahí de chismosos leyendo cartas ajenas. Ah, está bien. Ok, pues hemos llegado. Vamos a ver. Vamos a bajar. Vamos a ver. Ok. Here we are. So, what's the plan? I shoot the shopkeeper while you... No, you insane. I thought we were outlaws. Outlaws. Not idiots. We rob fools who rob other people. These people, they're just trying to get by. So you head on in there and buy some food to eat. No guns. You're sure? This time, there'll be time for killing soon enough. What are you doing? Well, no check the mail. Nothing exciting. Wow, esta mujer es ruda, eh. Me cae bien, me cae bien. Me cae muy bien, de hecho. Cállese. Si no, ahorita le va a ir mal. Ok, pues vámonos a... Al correo de una buena vez. Y podemos hacerlo del otro lado. Bueno, ah, no. De hecho, tenemos que entrar, así que... Pues vamos a entrar por aquí. Vamos a saludar. A la gente, ¿no se puede? Hola. Sí, sí, sí. Civilizados, señores. Civilizados, por favor. Sí. Ahí está. A ver si no se metió ahorita en un problema esta mujer, eh. Lo presiento, no sé por qué. Bueno, sí, sí sé por qué, porque es ruda. Como ella sola. Ese cuata ya anda tocándola. ¿Quién sabe qué instrumento sea? Pero bueno, vamos a ver... ...si no se metió en algún problema. Esta mujer. A ver. ¿Pero dónde está ella? Ah, creo que ahí se quedó paradita. Ok. 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 ¡A ver! Seguro. ¡Ay no! ¡Madre mía! De hecho, ahora sabemos por qué es ruda. ¡Estoy muy desculpado sobre lo que tú... ...sabes. ¡Para que me guardo por otro! ¡No quiero ninguna pifida! ¡Para que me trate igual y se sabe que nadie ha tomado nada de mí nunca de nuevo. ¡Muchas! ¡Para que no matas el campo, Cuk! ¡Hey, ahí! ¡Hey! ¿Qué, uh... ¿Qué están haciendo ustedes? Solo van a ir a casa. Estás en el país de Lemoyne Raider. Tienes que pagar un costo para pasar por aquí. ¡No, no creo que eso! ¿No crees que eso? ¿Cómo te pones ahora mismo? ¡Eso es lo que dije! ¡Hey! ¿Cómo es esto? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Ahora rápido! ¡Sácalas! ¡Ya no me acuerdo cómo se marcaban! ¡Ah! ¡Así se marcaban! ¡Bajoso! ¡Bajoso! ¿Y sabés qué? Déjenme, tomo algo inmediatamente Ah, aquí hay otro ¿Dónde están? No, 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 que no corra Cual que corra ¿Saben qué? Vámonos Porque municiones y eso, la verdad, tenemos de sobra Antes de que vengan Porque tú has causado suficiente problemas Ya estoy bien Hey, mira, nos mostramos Nos mostramos a esos tajos, ¿eh? Reminds me de no salir de tu lado malo Y ellos claramente planifican a nosotras Lo hicieron bien Pero eso es mucho malo que hace cerca de la campana Espero que no nos traiga a nadie ¿Vas a decir el Dutch? Quizás, si le preguntes Me cayó muy bien ¿Vas a decir que ellos eran? Le Moyne braineres? Sí, algo así ¿Qué tal? ¿Quién sabe? No, por fin, no te acuerdas No, no te acuerdas de esa carta ¿Vas a la que te acuerdas? ¿Cómo se acuerdas? No, no te acuerdas 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 No, imagínense, nos estaría bulleando todo el día. No, 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 no. Paso. Vaya, vaya, misión completada de plata. Excelente. Ay, ¿qué pasó con la cámara? Se trabó. Un bug. Ah, no, es que seguimos con la vista cinemática, creo. Y es justamente lo que vamos a hacer, ir a, pues, con la familia que nos corresponde. Así que ahora sí. No, gracias, no quiero sentarme. Vámonos inmediatamente. Vámonos inmediatamente. Vámonos inmediatamente. Madre mía, imagínense nada más. O sea, se ve que son de cuidado estos Grey, ¿eh? Y hacia allá tenemos que ir, pero si nos ven, si nos metemos en su zona, yo creo que se van a enojar. Y vaya que tienen dinero, vean esto. Ok, vamos a entrar. Pues venga, tenemos que llegar ahí, no hay de otra. Pero, ¿a poco nos podemos meter así nada más? Ya vimos que son de armas tomar. Bueno, en el viejo este todos son de armas tomar. Vamos a saludar. Ok, pregunten Kali Yajol para obtener más información sobre los Grey. Ok, pues venga, vamos a entrar. No me vayas a disparar, ¿eh? Sí. Es que se están ahí apuntando, caray. Qué agresividad. Vamos a dejar aquí a... A Spirit. Y vamos a comenzar con el... Pues vaya, con los de... De la limpieza. Ok, vamos a dejar a Spirit ahí. No creo que esté muy lejos el lugar. Aunque bueno, está tan grande esto. Vaya casa, caray. Bueno, estos eran mansiones. Vean nada más. Jardines por aquí, jardines por allá. Caballerizas. Bibliotecas. De todo. Bueno, vamos a... A entrar a este depósito. Y vamos a ver. No creo que sea bueno entrar por la fuerza. Pudiéramos, probablemente. Pero miren, aquí está. Ah, qué bueno que no le hicimos a la fuerza. No queremos causar una mala impresión. No, no queremos. Bueno, te veré en la oficina de la oficina. Por favor, amigo. ¿Nos amigos? No todavía, pero esperamos. Creo. No tenemos muchos hombres viajes aquí. Y de repente, hay un gran falance de misteriosos, pero extraño que ayudan a los que están en el lugar. ¿No? ¿Qué estás haciendo aquí? Solo buscando trabajo. ¿Cierto buscando algo? No te preocupes, tu secreto seguro conmigo. ¿Qué secreto? Tengo un secreto de mi propio. ¿Estás secreto normal? ¿Me? No, no. Lo que es, no me importa si te matas a toda la gente de nosotros. Y los Braithwaites. No quiero matar a nadie. Me encanta, tú sabes. ¿Los quién? Penelope. Pero es imposible. La amor tendrá que ser complicada. Ella es Braithwaite. Soy Bo Grey. Son de Tavish Grey. Néjo de Lee Grey, el sheriff. Grandeson de Olmurdo Grey. Nos Greys han sido loyos a la Iglesia y los muertos a los Braithwaites por tanto tiempo que nadie puede explicar por qué. Beyond la cienciación y la cienciación. ¿Tengo que ser loyos a algún tipo de novena, mientras que ella... Ella es increíble. Ella es como una mujer del futuro. Ella es como mañana, si mañana se va bien. Bueno, perdón por tu predicación. ¿Te ayudas? No quiero involucrarse. No quiero involucrarse. No quiero involucrarse. No quiero involucrarse. Puedo pagar. Tengo dinero. Nos gramos. Siempre tenemos dinero. No es mi mente, pero dinero. Bueno, en ese caso... Sé que ella le encanta estar en el gazebo. En la cienciación de la propiedad de Braithwaite. Le dame esta letra y esta braithwaite. Por favor. Esta es la típica historia de Romeo y Julieta, ¿no? De que pertenecen a... Ok, tenemos que entrar sigilosamente a los terrenos de la mansión. De la otra familia. Este no suena nada fácil, pero muy entretenido, ¿eh? Se ve que la vamos a pasar bien. Hemos llegado. Miren nada más. También una super casota enorme. Todo de lujo. Hay un montón de arbolillos. Es más probable que te detecten si vas a caballo. Desmonta y vuelves sin hacer ruido. He dejado Spirit lejos de aquí. Y ahora vamos a ver qué onda. Porque se ve todo rojo ahí enfrente en el mapa. Eso significa que está lleno de guardias. ¡Ay, hijo de su mamá! ¿Qué te pasa, Torito? No venimos de color rojo. Pues no está la teoría de que cuando... Que somos amigables no nos hacen nada los toros. ¡Ay, condenados! Nada más porque... Estoy de buenas. Ok. Vamos a ver. Sigilosos, sigilosos. Miren, creo que es esa persona que está ahí. Pero no sé si es guardia. Sí es guardia. Es guardia, caray. Uy. Venga, 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 venga. Que no nos vea. ¿Cuántos kioscos necesitan? Pues bastantes. Córrele. No podemos cruzar por aquí. Córrele, 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 córrele. Se me olvidan los controles. Chin, creo que ahí hay uno. No me vaya a ver. Sí, 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 ese es uno. En definitiva. Pues yo estoy más o menos fijándome en el mapa. Mientras no aparezca un punto rojo, todo está bien. Miren nomás qué bello lugar, caray. Ay, ahí está. Allá está. Ya la hicimos. Ya la hicimos. Chin, está volteado el guardia. Está volteado, está volteado, está volteado, está volteado. ¿No le podemos hablar aquí de por atrás? Pues sí, se ve. Se ve que está muy bonita. A ver, ya vimos por qué está enamorado el cuate este. Señorita. Ya llegamos. Sí, sí, sí. Tengo una letra para ti. Oh. Y... A carta. Un carta y un carta. Bueno, nosotros no sabemos más. Bueno, no es de mí, es de... De Bo. Oh, él es tan... Strange. Sí, él es un poco extraño, pero también muy human. La resta de nuestra familia están... en las de los negros, o, no sé, personas de la caja, tal vez. Bo es diferente. Pero si se descubra, ellos maten a él y enviarme a mi lugar tan malo, como Ohio. ¿Has nunca ido a Ohio, señor? No. Bueno, tampoco tengo yo, pero mi abuelo tiene una fábrica allí. Él era un tipo de viejo en account de haber dejado, pero ahora le toleran porque es un viejo snob. Las familias son... hay algo más. ¿Tienes una familia, señor? No, no realmente. Ah, ¿cómo no? Clásico, clásico, claro que sí. Estamos de vuelta. Espero que no me digan nada estos cuates que nos dejen entrar como si nada. ¿Qué tal? Ya trabajamos para los Grey. Eso. Somos como de la familia, así que tranquilos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Eso. Saluden, saluden. Sí, más vale que saludemos porque si no... Y nuestro objetivo está... Y nuestro objetivo está... Qué bueno que me traje hasta acá a Spirit. Porque ahora anda en otro lado y miren, está bastante lejitos. Miren todo lo que tenían. ¡Guau! Yo sigo impresionado del tamaño de esta propiedad. Muy bien, está en la caballeriza. ¡Handa, anda, hondas! ¡Handa, honda! ¡Hable bien! No sé por qué últimamente se me está trabando la lengua. Este... A ver, a ver qué nos dice. Somos un cupido. Somos un cupido. Que interesante, eh. O sea, estamos hablando aquí justamente, pues, de... Monta tu caballo. De toda esta época en donde... Eh, ¿qué? Tenemos que ir con él, pero aguanten. No podemos guardar ahorita. A ver, aguántenme. Porque ya llegamos, yo creo que... No, miren, no se puede guardar. No, pues, ni modo. Ya le traje la carta, así que ahora nos subimos. Es que yo quería hacer un capítulo corto, pero miren nada más todo lo que se está desatando. Y está bien interesante, eh. Así que venga, vamos a hacerlo. ¡Eso! ¡Vamos! Perfecto. Vamos a seguir al principito. Y, pues sí, esta niña con sus ideas revolucionarias de que, pues, las mujeres voten para la época. Así como lo que acaba de decir Bill, en donde muchos hombres tampoco votaban, no tenían derechos. Entonces. La van a matar. La van a matar. Qué padre, miren. Qué padre, miren. No, no. 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 Por los derechos de la mujer 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 Ok, pero pudieran unir a las familias O más bien, no unirla Sino... Esto es malo No hay nadie muerto, eso es malo Bueno, gracias La verdad es que estuvo... Muy ilustrativo este capítulo Pero sí pudieran mantener la paz Entre las dos familias La unión Eso ha sucedido A lo largo de la historia En donde imperios O reinos Se... Pues guaya Fue como un momento de tregua O de paz Ya se nos hizo de noche Pero saben que se me está ocurriendo Que este es un lugar perfecto Miren nada más Que fantástico Aquí Lejos de... Pues del pueblo En donde está Dutch Que quiere que nos acerquemos con él Porque quiere hablar sobre algo importante Así que yo creo que lo mejor va a ser Que establezcamos aquí un campamento Listo Ahora sí Miren nada más Aquí para descansar con Spirit Cocinar algunas cositas Y pues bueno Dormir por supuesto Para comenzar el día de mañana Una nueva aventura Con nuestro buen amigo Dutch Pero bueno maníacos Hemos llegado al game over de este episodio Espero que se la hayan pasado muy bien Con esta historia Al estilo de Romeo y Julieta Y nos vemos como siempre En el siguiente episodio de Gabo Manía El canal de tu pasión Y diversión Abrazo ¡Suscríbete al canal!